Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, cuidado! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Chuta, coño! ¡Venga! ¡No hay agua en la puta! ¡Eh! ¡Vale, la otra! ¡Págalo, págalo, págalo! ¡Puoh! Se ha hecho daño solo. Además, lo que decimos, se ha hecho daño solo. Ha pisado mal, algo se hizo solo. Al otro se me dio. Ah, sí, lo se... Le falta hielo alto, ¿verdad? ¡Corre la pato! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera! ¡Li pianzada, güey! ¡Fuera Hombre! ¡Eh, eh, eh, que se no se me ha tragado, que se me ha tragado! En serio? ¡Quieres darle el sol! No ha esquerdo el sol,..? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uy! Lleva David, lleva David Bien Buena bola Tarjeta, hombre de tarjeta Repita Bien Está aquí ¡Mira! Como negro, tío ¡Cierra mal! ¡Mira! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Echo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mari, por favor! ¡No! ¡No! ¡No es gas! ¡Qué va! ¡No es gas! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Por qué tan bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, Oscar! ¡Un golpe! ¡No! ¡Bien! ¿Por qué va? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué balón, loco! ¡Vamos! 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 ¡Es que era normal! ¡Vamos! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.